Hola, mi nombre es Alejandra Rincón, soy publicista, tengo experiencia como community manager con varias marcas reconocidas y también soy experta en el tema del e-commerce. Conozco profundidad, plataformas como Linio, Mercado Libre, OLX y de eso es lo que quiero hablarles en esta charla de Marketplace, aumentando las ventas en internet. Quiero invitarlos a esta charla para conocer un poco más de las plataformas, investigar y saber cuáles son sus características y beneficios para poder potenciar nuestro negocio. También les quiero enseñar cómo manejarlas desde su profundidad para así avanzar al éxito. Bienvenidos.